Tu conmigo no te metas, a mi se me repeta Si tu quieres ser como yo, te doy la receta No punto, no te metas, a mi se me repeta Tu quieres ser como yo, te doy la receta Tu conmigo no te metas, a mi se me repeta Si tu quieres ser como yo La que mandas soy yo Escúchalo bien ¡Mujeres! Así se goza ¿Quién manda? Nosotras ¿Quién manda? Nosotras ¿Quién manda? Nosotras ¿Pero quién manda? Nosotras ¡Qué rico! Son tentación a fuego ¡Vamos allá! ¡Rosa! ¡Sí! ¡Gosa no tentación! ¡No lo manda a nosotros! 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 Ya no puedo más seguir así no te canso Porque la cosa más no falta canso Yo soy la que tiene la luz Yo soy la que tiene el H Yo soy la que tiene tu culpa Y tu sangre no te gusta Por eso Y si te gusta Tú crees que tienes la culpa ¡No lo manda a nosotros! 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 Son fretta soy yo Dime que cuanto te has hecho zar Mitarbeiter sentaciones yo siempre he hecho creer a la gente que eres el mejor ¡Mira! Pero en tu casa no frieta Se te abocó el pantalón Y como llevo tu talla Llegaron mis mentales del tambor Ahora me lo pongo yo Báilalo conmigo, mujeres Me te saco yendo los pantalones Pongo pa' allá Ahora lo llevo yo 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 Mira que rico mambo su Una Repita la profesión Que te levanta Y el malo pantalón Tú tenés que apretar bien Los cinturones Y a tu no manda en la casa Oye Y eso es la que manda soy yo Lo llevo yo Lo llevo yo Mira que se cae Mira que se cae Mira que se cae Mira que se cae Lo llevo yo Chicos Cala la danza Cala la danza Y no te gusta Que necesito pa' tu casa Cúzalo Que es la que manda soy yo 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 Óyelo óyelo En la chinoa y en la chinoa y en la chinoa Con chinchina Oye la que manda La que manda La que manda Esa soy yo Y se lo tengo si yo Yo soy la que manda Y yo soy Yo soy Yo soy la que manda La que manda Y si no le gusta Y si no te gusta Y si no te gusta Yo no te manda yo soy la que manda y si no te gusta Miren báilalo así yo soy la que manda 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 ¡Súbelo! 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 ¡Súbelo!